Es duro estar en un reality show en el que todos tienen acceso a tu vida a las 24 horas del día, pero es más difícil cuando transmites tus miedos e inseguridades. Un ejemplo de esto es Alicia Kirgan en Kilos Mortales. Según Distractify, Alicia Kirgan debutó en la sexta temporada. Tenía problemas con su novio y sufría una adicción a la comida que si no la controlaba, la mataría. Antes del episodio y la relación de Kirgan con Tim, su novio, funcionaba. Ambas partes permitían las adicciones del otro. Pero una vez que Tim abandonó su adicción a las drogas, su relación fue decayendo poco a poco por los hábitos alimenticios de ella. Kirgan también sufrió trauma infantil, que ella identificó como la causa de su relación insana con la comida y el peso. Según The Cinemaholic, Kirgan recurrió a la comida como fuente de felicidad y consuelo, luego de ver a sus padres pelearse y beber cuando era niña. En una entrevista, ella dijo, Según Distractify, Kirgan se cansó de no estar sana, y por eso se reunió con el Dr. Now y entró en su programa de pérdida de peso para reducir sus 282 kilos. Hasta ahora, Alicia Kirgan perdió más de 136 kilos y está dedicada a mejorar su vida. Además, se comprometió a hacer ejercicio tres veces por semana. En un episodio de Kilos Mortales, Sus Vidas Hoy, ella dijo, Kirgan muestra sus progresos en su entrenamiento en sus redes sociales. Ella publica videos de entrenamientos, fotos del antes y el después, y fotos inspiradoras. Incluso compartió videos probando nuevos tipos de ejercicio, como escalar. En Facebook, ella publicó, La escalada en roca es muy divertida y agotadora. También le gusta salir al aire libre, hacer senderismo en Oregón y compartir fotos de playas y montañas en Facebook. Incluso habló de la posibilidad de someterse a una operación de eliminación de exceso de piel en las redes sociales. Aunque la pérdida de peso de Kirgan le ayudó inicialmente a reconectar con su esposo Tim, en el 2020 la pareja tomó la difícil decisión de separarse. En un post de Facebook, ella compartió, Tim y yo, con mucha tristeza y luego de mucha consideración y esfuerzo para tratar de hacer que las cosas funcionen, decidimos separarnos. Todavía nos amamos y seguiremos siendo amigos, y nos animaremos a vivir mejor, estemos cerca o lejos. Pero ahora mismo estamos en lugares diferentes en la vida y necesitamos separarnos para crecer. Tim es maravilloso, y estoy muy agradecida y bendecida por poder compartir una buena parte de mi vida con él. Aunque está agradecida de que Kilos Mortales le ayudara a frenar su adicción, Kirgan está ligeramente disgustada por su representación en el reality. Ella dice que el equipo de visión retrató a su esposo de forma negativa, mostrándolo como controlador y condescendiente. También criticó al programa en las redes. Kirgan incluso presentó una demanda por fraude el día en que se estrenó su episodio de seguimiento, el 29 de abril del 2020. La demanda alega que la producción prometió pagar las facturas médicas de Kirgan, pero no lo hicieron. Los productores del programa tampoco le proporcionaron más de una sesión de terapia filmada, incluso luego que ella reveló su depresión y ansiedad. Independientemente de los problemas que rodean al programa de televisión, nadie puede decir que Kirgan no esté viviendo su mejor vida. Está sana y es feliz. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.